Con el tema, Orlando hizo referencia a los otros tres grandes, usted tuvo el mérito de quitarle puntos a la Olimpia y con el victoria, no fue fácil quitarle puntos a la Olimpia en el torneo anterior. ¿Cómo prepara el partido con Olimpia hoy el técnico de maratón? Mirando desde hoy el rendimiento de la Olimpia, pensando en el Olimpia que protagonizó el torneo anterior, el que jugó con aquel victoria en el partido que terminó empatado, ¿cómo se planifica ese clásico que ya está agendado para el domingo en Comayagua? Hay descanso en esto, uno ya tiene que estar planificando el partido que se viene, pero bueno, este es lo lindo del fútbol y que ya empecemos a vivir y a respirar todas estas situaciones y sensaciones. Bueno, obviamente que un entrenador no para su cabeza de pensar nunca y bueno, en vista de lo que pudimos ver ayer, en víspera de los que se nos viene, ser un equipo con convicciones, creo que eso es lo que necesitamos hacer, equilibrado, obviamente, por momentos, saber cuándo tiene que ser un equipo agresivo, cuándo tiene que ser defensivo en el sentido de saber manejarla, porque el rival de jerarquía, como es Olimpia y con todos los palmares que ha logrado, sin duda hay que tener su resguardo, pero bueno, nosotros con nuestras ideas y con lo que nosotros vamos a mostrar en campo, ser el equipo que pretendemos. Veremos también cómo lo equilibramos al equipo para poder tener la dinámica, el juego y poder hacer que Olimpia esté incómodo en el partido. Bueno, pasará por, siempre digo, la inteligencia de los jugadores, uno puede tener una idea como entrenador después de que la plasma es el futbolista. Entonces, necesitamos de futbolistas que sean atrevidos, que sean valientes a la hora de saber cuando tengan que jugar el balón, pero los vamos a respetar a todos, pero con la convicción de que nosotros vamos a ir a enfrentar cada partido de lo que mostramos ayer en todos lados, porque creo que tenemos que tener la idea clara. Así que, en ese aspecto, trabajaremos para poder lograr eso, respetando lo que fue y lo que es Olimpia, pero sabiendo de que nosotros tenemos las armas como para poder hacer de que Olimpia tenga los sobresaltos. ¿Usted que los vio, Hernán, a los jugadores de Maratón de Real España, los vio en Tegucigalpa, cuando usted fue campeón, con Motagua, ¿Usted cree que es una ventaja para Maratón enfrentar en Comayagua a la Olimpia que no enfrentarlo en Tegucigalpa como hubiera sido lo habitual? Me parece que, como en todos lados del mundo, son los mitos esos, ¿no? Que cuando dicen, no, cuando vamos para Tegucigalpa le cuesta el jugador de acá, de San Pedro, de Ceiba, cuando estuve allí en Victoria, me parece que es más eso, me parece que es un poco más el folclore, esa mística que se genera, como también cuando vienen los equipos de Tegucigalpa a San Pedro o a Ceiba, dicen, no, acá lo sufren mucho más. Es fútbol en todos lados, creo que hoy se han equilibrado todas esas partes y esas cosas. Puedo entenderlo porque me tocó jugar en La Paz y me tocó jugar en Oruro, que son, creo que la altura máxima es en Oruro y después hay una ciudad más, pero es ahí donde realmente uno siente la pesumbradera de la altura. Pero en estos lugares creo que pasa más por el convencimiento del jugador, por saber que tiene que ir a estar por sobre encima de cualquier adversidad y que nos toque jugar en Comedagua, que nos toque jugar en Cholute, que nos toque jugar en Tegucigalpa, que nos toque jugar en Tocoa, vamos a tener que hacerlo, vamos a tener que resolver y están preparados para ello. Bueno, hay que convencerse de que el estadio y todo lo que rodea son atenuantes, pero lo determinante va a ser dentro del campo de juego y si nosotros tenemos las cosas claras ahí seguramente que vamos a hacer buenos partidos. Así que enfoco más en eso que a lo que siempre dicen, no, es más fácil acá en Comedagua que en Tugigalpa. Es fútbol igual. Y van a tener que salir de la adversidad de la misma manera.